Al menos 13 migrantes de Honduras fallecieron durante el incendio registrado en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, México, cerca de la frontera con Estados Unidos, así lo informó este martes 28 de marzo la Cancillería hondureña. Agregó que el gobierno de Honduras hará todo lo posible para traer los cuerpos al país centroamericano, para entregarlos a sus familiares. En nombre de la presidenta Xiomara Castro y Enrique Reina, nuestras más sentidas condolencias, señaló Toni García, vicecanciller de ese país, quien además publicó los nombres de los hondureños fallecidos. El incendio ocurrió este lunes 27 de marzo a las 21.30 horas en las instalaciones migratorias mexicanas, lo que costó la vida de 39 personas de diversas nacionalidades. El fuego se habría originado durante una protesta de los migrantes que se encontraban detenidos, así lo mencionó este martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió en un comunicado que se realice una exhaustiva investigación sobre este incendio.